bienvenidos a la segunda lección del curso de creación de un negocio online soy juan mena empezamos esta segunda lección es la continuación es la se podría decir la segunda parte del tema en sí de primeros pasos para ingresar a al mundo digital ya habíamos visto los requerimientos para ingresar al mundo digital habíamos dicho que queríamos o tenemos que crear un correo electrónico que es básico y es importante habíamos dicho también que dejemos de utilizar nuestro correo pues ese correo de la adolescencia ese correo que no tiene nada creativo no tiene nada original ni memorable para crear un correo profesional creo yo que el correo más profesional o el profesional en sí que debemos o que debemos tener es el que tiene nuestro dominio sin embargo mientras no compramos un dominio tenemos que debemos tener un correo que sea ya lo más cercano a un correo profesional que tenga nuestra identidad que tenga nuestro brand y nuestro naming así es que es lo que voy a explicar ahora entonces lo que he hecho es abrir un navegador en modo incógnito se entiende porque si yo abriera el modo normal todas mis cuentas pues se activarían lo que yo deseo es que ustedes puedan ver cómo se crea un correo desde cero por lo tanto lo primero que voy a hacer es colocar aquí gmail simplemente gmail una vez un anuncio de gmail que te está promocionando su g suite que ahora es google wordpress de workspace esta es la página o acá esta es la original w.gmail.com entramos aquí también podríamos entrar aquí igual nos va a dirigir pero vamos a entrar acá le damos clic ingresamos y aquí nos da la bienvenida la sencillez y facilidad de gmail en todo tipo de dispositivos lo que dijimos en la clase anterior lo puedes ver pues desde tu tablet desde el celular desde cualquier dispositivo todo están sincronizados para que tú tengas la facilidad para que tu trabajo sea óptimo sea productivo bien entonces acá te puedes dar una vueltita para ver las funcionalidades y todo una cosita más que deberías profundizar lo que voy a hacer yo es irme a crear una cuenta aquí nos pide que llenemos nuestro nombre y apellido en mi caso particularmente yo lo que he colocado para la cuenta de mi empresa es doxa estudios también puedo haber puesto juan mena no hay ningún problema o puedes inclusive poner todos tus apellidos dependiendo como quieras llevar tu cuenta tengo también una cuenta que únicamente lo utilizo pues para cosas de recreación por ejemplo para ver netflix para ver de todas esas plataformas juegos etcétera sin embargo para mí tú vas a vender por internet por ejemplo necesitas y crear una cuenta con tu nombre y apellido para que al momento de hacer el cobro pues éste no haya ningún problema de identidad vamos a colocar voy a colocar en este caso por ejemplo juan mena y si le doy aquí nombre de usuario juan mena que lindo sería que existiera pero como ya les había dicho ese nombre usuario ya está en uso alguien lo compro bien podría colocar el nombre de mi otra marca menar que ese sí es mío y también está tomado si pongo menar 2021 pues creo que usted debe estar libre y está libre bien acá me da una referencia que a partir de mi nombre puedo yo crear este otros url pero es lo que la mayoría a veces por premura o porque bueno pues se puede decir que cuando uno empieza en este mundo toma y ahí vienen los problemas que a veces tenemos un año 5 años 10 a 15 años utilizando el mismo correo y ese correo menar 70 que desde ese año naciste y viene esos detalles bien entonces yo lo que voy a poner por por ejemplo es menar punto o por simplemente pe a ver si me liga pues sí sí me liga pero no quiero poner este menar spe voy a este simplemente a utilizar que podemos menar oficial podría ser también a ver si está y si está también está entonces lo que voy a tratar es de jugar con mi nombre juan menos a ver si sale también está ocupado en menar la s por mi segundo apellido no entonces a ver voy a poner el viejo fauno también supongo y también está tomado a pesar que yo tengo este una página que tiene el mismo nombre entonces vamos a no hay otra de poner menar por ejemplo en mi caso por ejemplo en mi caso por ejemplo en mi caso por ejemplo si yo pusiera doxa estudios también ya está tomado bien pero también está tomado doxa estudios.pe y acá me está diciendo mira automáticamente me ha recomendado esto y no lo voy a hacer como les dije pero voy a poner por ejemplo en este caso menar menar vamos a poner menar p solo estoy utilizando esto no es es conveniente que tú crees un nombre el nombre este para tu cuenta por ejemplo pongo coca cola pongo que si está tomada no crees está tomada la gmail o que tal vez no lo usen o quien sabe nike me igualito me volvió a arrojar dijo no que estás haciendo eso ya existe ya se lo tomó alguien lo tomó puede ser este no sé vamos a poner menar estudios a ver qué va también está tomado entonces voy a poner menar simplemente empresa aunque eso creo que ya también lo tengo no no está tomado menar empresa o empresas a ver tampoco a ver voy a tomarlo menar empresas me gusta bien entonces lo único que voy a hacer es colocarle aquí la contraseña entonces voy a poner voy a poner bien voy a hacer que me y me olvide quieren pueden ver la contraseña para ver si le escribieron bien acá te está pidiendo que la corrobores por favor a partir de ahora creen una carpeta creen un word y en el word coloquen el correo la contraseña para que lo están utilizando de esa forma ordenada van a poder este trabajar bien y evitar el estrés no en este caso cuenta de cuenta de correo o google ya porque el día que compras una computadora por ejemplo te va a pedir que le coloque una con una cuenta administre todo tú tú entonces ya tienes todo en un lugar para evitar decidió ahora que cuenta era me olvidé no y tienes que tener una segunda cuenta también para para una especie de respaldo y acá dice siguiente te pide que le envíes vamos a esperar que nos envíe esperemos que nos haya enviado y se introduce el código de verificación me van a esperar así es que voy a colocar el número de verificación vamos a poner llamar mejor vamos a poner llamar porque si no introduce código de verificación llamar voy a poner llamar a ver si nos llama estamos esperando que nos llamen así que tranquilos 7 8 5 1 Una vez más Tu código es 7 8 5 1 6 0 Adiós Pones verificar Te está pidiendo que pongas la fecha Voy a poner una fecha ficticia Vamos a decir Es el nombre de una empresa Esta empresa ya tiene 20 años Le restamos 21 2011 Voy a ponerle aquí Día 18 De junio De 2000 2001 Vamos a poner Muy bien Es sexo masculino Eso ya es el nombre de tu empresa Y acá dice ¿Por qué pedimos esta información? Bueno, simplemente Siguiente Dice Recibir de videollamada De mensaje Por ejemplo Tu número Tu número se utilizará para No Y pongo O sea Saltar Combinación Y acepto Y a eso prácticamente le daría este fin al proceso de activación Ya esto nos mandaría a nuestro correo electrónico Vamos a esperar que cargue Vamos a esperar que cargue Y listo Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos nuestro correo electrónico activado Como pueden ver aquí está El menú principal Aquí puedes crear tu correo En coleco Acerca el correo A quien le quieres enviar El asunto Y acá redactas Aquí puedes Adjuntar un archivo Puede ser un archivo En Word PDF Excel Una foto Un video O aquí Como lo vamos a ver Por ejemplo En el curso de Google Form Acá puedes insertar un enlace Que te lleve por ejemplo A tu A la encuesta Para que alguien pueda llenar Puedes colocar un emoji Puedes utilizar tu Google Drive Acá te dice que puedes insertar una imagen Acá dice que puedes Este Modo confidencial Puedes inclusive Acá firmar Es decir Que salga con tu Con tu logo La dirección de tu correo Acá puedes Por ejemplo Colocar ciertas cosillas Como por ejemplo Etiquetas A donde A que grupo Quieres enviar Etcétera Cosa que luego Poco a poco Vamos a ir conociendo Aquí por ejemplo Que te dice Que acá puedes programar Es decir Por ejemplo Si tú en estos momentos Que digamos Siete de la tarde No sé Estás enviando Tu Tu correo Pero quieres que mañana A las ocho en punto Se ha enviado Pues acá lo programas Ahí está Error Dice Se especifica Al menos Una de un destinatario Claro Todavía no me ha puesto nada Son cosas que uno va a ir aprendiendo Con el Con el paso del tiempo Bien Acá por ejemplo Gracias Porque les decía En la clase anterior Porque tener Gmail Porque tener una cuenta En Google Porque Google De forma gratuita Te permite tener acceso A todas estas Aplicaciones Por ejemplo Ahora que estamos En las clases En línea El Jamboard El Classroom Etcétera Formularios de Google Por ejemplo Que yo lo utilizo Para hacer mis encuestas Mis eventos O para hacer un estudio De mercado Acá inclusive Hay más Aplicaciones Acá está Lo que vendría Ser Word Excel Lo que vendría Ser PowerPoint Pero de Google El Drive Que es una herramienta Que mucho vamos a utilizar Por lo que es almacenaje Por ejemplo Cuando alguien quiere Acceder a nuestro catálogo Nosotros le podríamos mandar Simplemente la URL De nuestro Drive Y lo puede ver El cliente Eso lo podemos pegar En Whatsapp En nuestro correo Acceso a YouTube Si en algún momento Quieres tener tu canal De YouTube Pues es el momento Por eso les decía Si ustedes quieren Trabajar bien Lo correcto Sería que utilicen Un correo Con su nombre Y apellido Que esté bien Si tienes la suerte De que puedas tenerlo Con tu nombre De apellido Y alguien no lo tomó Excelente El nombre de tu empresa Pero colocado bien Para que cuando En un futuro Tú quieras Por ejemplo Monetizar Con tu cuenta Si tienes un canal De YouTube Pues no tengas Esos problemas De alguna Tienen que corregir También tratar De cambiar Alguna cosa Por no haber planificado Nuestro Desde un inicio Bien Entonces esto sería Todo por la lección De hoy Por favor Abran su correo Comenten Que tal les ha ido Si lograron Conseguir un correo Profesional Con su nombre Apellido Con su marca Que marca Que marca No sé Invítenos a visitarlos Que empiezan ya A crear Alguna cuenta Pero esta es una clase Como les dije Que requiere Que ustedes Se tomen un tiempo Para meditar Sobre el nombre De su marca Bien Y no se arrepientan Luego Y vayan creando Ya su Se podría decir Su mundo digital Bien Su mundo digital Y si tienen La suerte De tener un hijo Pues vayan Reservándole Al hijo Este Su correo Electrónico Antes de que alguien Tome Porque cada año Nace Cada día Cada hora Nace Una nueva Personita Y esa Personita Pues también Va a tener Más adelante Un mundo digital Y hay que Reservarles Este Eso va a ser Nuestro legado Digital Nuestra herencia Digital A nuestros hijos Bien Nos vemos En la siguiente Lección Por favor Comenten Que les ha parecido El curso Que les está Pareciendo Las lecciones Y si Desearían Algún tema En especial Que nosotros Podamos abordar Hasta entonces ¡Gracias!